Mire, entiendo que unas cuantas personas dijeron haber visto a Jesús después de su crucifixión y algunos incluso escribieron sobre eso, pero supongo que mi pregunta es ¿Cómo podemos estar seguros de la veracidad de estos manuscritos? Pues del mismo modo que autentificamos cualquier documento histórico comparando y contrastando las copias que se han recuperado. Se llama crítica textual. Entre más copias tengamos, podemos hacer referencias cruzadas y saber si lo que el original dice es históricamente exacto. Y entre más antiguos sean los documentos, mejor. Tomemos la Ilíada de ejemplo. ¿Es auténtica? Tan auténtica como la tierra macedónica de donde la desenterré. Los griegos la consideraron su Biblia por muchos siglos. Sí, así es. Esta es una de las mil quinientas setenta y cinco copias que existen hoy día. Ahora bien, la Ilíada fue escrita ochocientos años antes de Cristo. Sí. Esta copia griega está fechada en el tercer siglo DC. Así que, ochocientos. Eso es mil cien años entre esta copia y la original, ¿sí? Correcto. Solo existe una colección de escritos antiguos que tiene más copias autentificadas que la Ilíada. ¿Puede adivinar cuál es? Me dirá que es la Biblia. El Nuevo Testamento. ¿Y cuántas copias hay? Hasta la fecha, los arqueólogos han recuperado cinco mil ochocientos cuarenta y tres manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Son como cuatro veces más que la Ilíada. ¿De verdad? El fragmento más antiguo del Evangelio de Juan se encontró en el Antiguo Egipto y se remonta al segundo siglo DC. ¿Qué tan cerca está eso al original? Menos de treinta años. Tengo unos de los fragmentos en mi colección. Es todo un tesoro, ¿verdad? Después del Nuevo Testamento y la Ilíada, los demás manuscritos no se les comparan. Solo existen cien copias de Sófocles, siete copias de las tetralogías de Platón y solo cinco copias de las obras de Aristóteles. Si uno pusiera todas las copias que quedan de Aristóteles, una encima de otra, apenas medirían un poco más de un metro. Si hicieran lo mismo con las copias que quedan del Nuevo Testamento, la pila sería de un kilómetro. No existe nada en la historia que se le acerque. ¿Qué tal eso como confiable? ¡ rosalía, las betas que se le acerque Alrighty! ¡Gracias por ver si estuviera todo el mismo!